Hola mi gente, como están? Sean bienvenidos a una nueva serie del canal, así es, sean bienvenidos a Farming Simulator 22 Es un juego que ya conocemos de hace mucho tiempo, vale, ya lo habíamos metido acá Pero bueno, quiero hacer algo un poquito especial, traigo un mapa que yo creo que les va a gustar bastante Y vamos a hacer algo un poco diferente, vale, así que vamos allá, le voy a dar en modo carrera para que vean, vale Lo hice así para que vean el nombre del mapa, porque sé que muchas veces me preguntan, vale Entonces, Black Clare Farm Mapa, básicamente es un mapa, le voy a dar para que vaya entrando porque a veces tarda un poco Como pueden ver no he jugado, tengo el dinero que viene de default y poco más, lo que he jugado son 8 minutos Nada más para ver cómo era el mapa, para luego no traer su mapa de mierda, vale Bueno, antes que nada, los mods que vamos a utilizar son estos, vale, ahí se los voy a ir pasando despacio Para que los puedan ver y si quieren replicar alguno o si gustan nada más me preguntan, vale Verán que son vehículos un poco especiales, ok, pero bueno, es por lo que les voy a explicar ahorita Vamos a darle inicial para que vaya, bueno iniciar, perdón, para que vaya cargando Y les voy a explicar un momento, un poco, vi este mapa que es de este creador de mapas, vale Que se llama Ronaldo Simulator, vale, muy brasileño todo Básicamente es un mapa ambientado en Brasil, están escuchando, bulla es del mapa, vale Es un mapa ambientado en Brasil, lo cual me llamó mucho la atención Entonces vamos a hacer algo más dedicado a los animales, ok Voy a montarme en una máquina para que no se escuche tanto el sonido al fondo Porque creo que se escucha muy fuerte, pero bueno Yo creo que se escucha demasiado fuerte esos animales Pero bueno, acá pueden ver que estamos en nuestra casa, vale, está la casa principal Acá tenemos algo para ensilar y tal, está muy fuerte esa madre Le voy a bajar el sonido ambiente totalmente, vale Porque está demasiado fuerte, sé que lo están escuchando muy fuerte Sonido ambiente Vamos a ponerle que no A ver si se corta, porque a veces como son mapas No, no se corta, que mamada Bueno, vamos a tener que dejarlo Lo siento demasiado fuerte Y ni bajando el volumen general se baja Perdón Ya me lo que preocupa de ustedes Muy bien Ahí disculpan los pajaritos, están medio escandalosos, pero bueno Como pueden ver, acá está la casa Acá de frente tenemos como que tres salidas, vale Una salida hacia acá Una hacia el centro Y otra hacia la derecha Lo cual vamos a ir viendo, ok Pero voy a poner pausa y van a ver el mapa un poco Les voy a explicar también como va a ser la situación, vale Están volviendo locos esos pájaros, no me está gustando Acá estamos Esta es nuestra casa, estas son las tres salidas Hacia acá, hacia acá y hacia allá, vale Nada fuera de lo común En nuestro mapa de tierras tenemos toda esta tierra comprada Tenemos estos cuatro espacios para sembrar Que los vamos a utilizar, pero de una forma distinta, vale Esto no va a ser una serie de sembrar Va a ser una serie en la que nos vamos a dedicar directamente a los animales Si ven Lagasus, una disculpa muchachos Pero es un poquito normal, vale Cuando abres un mapa nuevo, pues empiezan estas mamadas Acá, vamos a brincarnos hasta cerca Porque es la única forma, vale No, allá hay un portón, pero me mame Acá está la zona de animales, vale Acá pueden ver que acá hay paja y tal Allá hay un techito y la madre Acá hay un techo como para los comederos Un estilo muy brasileño, muy sudamericano Podríamos llamarle Eso es lo que me gusta Que no es tanto un estilo gringo, un estilo americano Sino que es algo un poco más sudamericano, vale Algo más rudimentario Creo que es la palabra Entonces, eso fue lo que me gustó Tenemos igual todas las máquinas, vale Para trabajar Si quisiéramos trabajar lo que quisiéramos trabajar Pues tenemos todas las máquinas, vale Que de hecho ya les voy a mostrar Porque saliendo de acá El volante está bastante, bastante, bastante rígido, eh Pero bueno, saliendo de acá Tenemos por aquí Pues los campos que tenemos sembrados Esos animales me van a volver locos Esos pájaros Tenemos todos los campos acá Que tenemos sembrados Una disculpa, golpeé el micro un poco Entonces vamos a Primeramente Sí, muy bonitos los pajaritos Pero no mami Primeramente poner a A alguien A quitar este campo, vale Porque estos campos los vamos a sembrar Es de otra cosa Estos campos no nos van a servir en esto Igual vamos a Activar la hilera de paja Pero después, vale Espérense un momento Que se me está quedando el acelerador un poco pegado No sé por qué Pero bueno Nada raro, no Todo me pasa a mí Pero bueno Vamos a darle Ok Ahí va mi compadre No tiene la hilera de paja puesta Así que Ah no, ahí está activada Puta madre Bueno, ahí está Está activa Vamos a dejarla Porque la vamos a utilizar Luego Tenemos este vehículo Estos vehículos los vamos a ir cambiando Demen chance A lo largo que vaya La serie Vamos a ir cambiando los vehículos Porque no vamos a utilizar estos Pero bueno Hay que venderlos todos Y ir haciendo cosas Vale Entonces vamos a ir despacio Vamos a ir a la sembradora Pero esta sembradora Pues no puede sembrar Sin antes zarar Eso es una cosa que hay que cambiar Pero por ahora No la vamos a cambiar Vale Vamos a enganchar las dos herramientas Enganchamos las dos Y por mientras Pues vamos a ir a trabajar Con estas máquinas Como les digo No son las que vamos a utilizar Pero bueno Vamos a ir a trabajar con ellas Y pues vamos a ir al mismo campo Vamos a ir al mismo campo Y vamos a continuar Ya les voy a mostrar un par de cosas más Que están interesantes Vale Espero que estén viendo bien la cámara Me ha hecho batallar un poco eso De poner la cámara Con el teléfono y tal Pero bueno Todo sea por los videos Ok Todo sea por los videos Como les comenté en el video pasado No sé si lo vieron o no Mi cámara murió Mi webcam murió heroicamente Después de mucho tiempo sin utilizar Entonces pues hasta ahí Hasta ahí llegó mi comadre Vamos a pucharle la H Vamos a poner a mi compadre A trabajar por mientras Vale Y vamos a irnos a esta otra máquina Como pueden ver Hay muchos tractores Y yo no suelo ser de utilizar tantas máquinas Primero que nada Y segundo No utilizar máquinas modernas Entonces Les voy a mostrar nada más Por encima Que quiero hacer Vale Tenemos los mods Tenemos todos los mods Que instalamos Por ejemplo Este camión lo quiero Lo quiero comprar Vale Para mover mercancía Como pueden ver Sería más bien Como en vez de un auto Vale Comprar este Pero digamos Como para descargar las máquinas Porque en realidad No No vamos a necesitar tanto Entonces En vez del auto que tenemos Quiero instalar esta Lizard Que ya la han visto en otras series Si son veteranos del canal Lo sabrán Ya la han visto Vale Este también Para mover producto Este viene Sencillo Y con acoplado Vale Entonces está muy bien También es un estilo Muy brasileño Muy de aquellos lados Entonces Quiero irme por ahí Vale Quiero seguir ese rumbo Este no Esto es de otra serie Esto también Ya la van a ir viendo Ya pronto Ya van a ver Por donde va la cosa Solo con ver Un par de cositas Por aquí Ya van a saber Por donde va la cosa Pero bueno Básicamente Estos son los tractores Que quiero comprar Lo que no sé Si traigan acoplados O así Pero yo creo que son sencillos En realidad Para la granja De animales Que vamos a tener Pues creo que este tipo De tractores Están más que bien Creo que no nos va a hacer falta Tractores tan grandes Tan exagerados Esto pues Lo trae el mapa Como tal Vale Son Agregados Del mapa Que se pueden sembrar Cebollas Se pueden sembrar También zanahorias Eso está muy interesante La verdad Es algo genial Y posiblemente Lo pongamos a prueba Lo pongamos a prueba En su momento Vamos a ver Porque Podría estar bien Como les digo Esto es de otro mapa Por ejemplo Que vamos a tirar por ahí Por aquí andaban Otras cosas más De otro mapa Pero bueno No sé que se hicieron Por ahí están Esto también es de otro mapa Ya lo vamos a ir viendo Y este auto Pues era Es también de otro mapa Que ya lo van Ya lo vamos a ir Poniendo a prueba Vale Ya lo vamos a ir poniendo A prueba Porque no me ha querido Funcionar muy bien Entonces estamos en eso Vale Estamos en eso Tranquilos Tengan paciencia Tengan calma Tengan paz Muchachos Tengan paz Que estamos Estamos dándole Estamos dándole Pero A ver A veces cuesta un poco Vale Acomodar las cosas Entonces Pues ahí vamos Ahí vamos Vamos a cambiar La semilla Y ya me van a entender Por donde vamos Al poner pasto Vale Tenemos que sembrar pasto Tenemos que sembrar pasto ¿Por qué? Porque los animales Malditos pájaros Me van a volver loco Los animales requieren Una cantidad de pasto Muy grande ¿Vale? Entonces Vamos a tener que ir Consiguiendo pasto A lo largo de que Vayamos aumentando La producción de animales No quiero quedarme No quiero quedarme solo Con vacas Ese campo Está hecho para vacas Pero no quiero quedarme Solo con eso Entonces Vamos a ir Consiguiendo más cosas Al terminar de De sacar el producto De estos campos Vale Que creo que todos Están sembrados Este y aquel otro También Que son los dos Que tenemos Al terminar de sacar Todo eso Ya podemos vender La cosechadora Porque no la vamos A necesitar De hecho Directamente No la vamos a necesitar Entonces ya la podemos Vender Y ir acomodándonos Un poco con lo económico Entonces vamos a esperar A que la cosechadora Termine su trabajo Y ya nos vamos a mover Con lo otro Entonces vamos a darle A la H Para que se vaya Sembrando este campo También Y vamos a ver Que más tenemos Por ejemplo Tenemos un tractor Que nos quedaría Sin uso ¿Vale? En realidad Son todos Porque Sembramos una vez Pasto Y el pasto Pues va creciendo Lo vas cortando Va creciendo Lo vas cortando Y ya no lo necesitas más Ya no necesitas más Volver a sembrar Y todo eso Entonces en realidad Necesitas una máquina Para mover el resto De cosas Lo que necesitas Tal vez es Dos tractores Como mucho Uno para cortar El pasto Y el otro Para ensilarlo Y así sucesivamente ¿Vale? Entonces Realmente No necesitamos tanto No necesitamos tanto Entonces vamos a trabajar Con aquellos otros tractores Así que vamos a ir viendo eso A lo largo de estos videos ¿Vale? Que yo creo que Les voy a ir subiendo Seguidito Seguidito Lo van a ir viendo Aún no vamos a comprar Los animales Pero si les voy a mostrar Lo que se puede comprar ¿Vale? Si les voy a mostrar un poco Porque es esta ¿Vale? Si Este es el corral de las vacas Acá nos deja Y acá podemos comprar Según yo no hay ninguna Ninguna raza nueva Junto con el mapa Que me hubiese gustado La verdad que tuviese razas Más Más de este lado Del charco ¿Vale? No tan europeas Porque acá Lo que se usa Es mucho Brahman Y la raza Brahman Es la que se usa Más que todo En Brasil Entonces Me hubiese gustado Que trajera eso Creo que en eso Se quedó corto Un poco el mapa Pero no No tiene nada de malo ¿Eh? No tiene nada de malo Vamos a utilizar razas Un poco más comerciales No vamos a utilizar Bueno a ver En este lado del mundo Pues también hay Holstein También hay Angus También hay Pardo Suizo Y bueno Limoncín también Entonces No es que no hayan Estas razas ¿Vale? Pero no son tan comunes Entonces me hubiese gustado Otro tipo Pero igual vamos a comprar Posiblemente Puro Holstein Para meterle Mucha productividad Porque el Holstein Es creo que La raza más productiva De todas El Angus No es tan bueno Es más de carne Y así sucesivamente ¿Vale? Entonces Dependiendo de que vayamos a hacer Le vamos a meter más A unos o a otros Posiblemente Metamos unos cuantos Angus Para Para carne ¿Vale? Para sacar cría Y vender Y unos Holstein Para la leche Más que todo Se preguntarán Cómo sé tanto de esto Me gustan mucho los animales Me gustan mucho las vacas Me gusta mucho El tema De De Las granjas De De animales Y esto Entonces Por eso sé tanto de esas cosas ¿Vale? Y de hecho Mi sueño frustrado Es tener una bendita granja Pero bueno Algún día ¿No? Algún día será Pero bueno Como pueden ver Acá tenemos que llenar También los comederos Y bebederos ¿Ok? Entonces esto es una cosa Que vamos a hacer Porque es necesario En el menú Desde acá Podemos ver En los animales Que todavía no tenemos nada ¿Vale? Entonces no podemos ver Qué tan llenas están las cosas Pero igual Tenemos que ir trayendo Entonces Vamos a ir Esta madre Le falta la mitad Para llenarse Ven Está este campo Y está aquel otro De allá Los dos tenemos que quitarle La producción Para poderle sembrar Otra cosa No sé Qué tipo de herramienta Pueda cargar Aquella Bueno Es de tractor Ya la acabo de ver Vamos a utilizar El tractor ¿Vale? Para llevar agua Hacia el corral Vamos a comenzar Por ahí Vamos a empezar A cargar el corral Bien Para cuando tengamos Todo listo Poder meter los animales No meterlos antes Muy bonitos los pajaritos Pero me tienen como loco ¿Eh? Qué escándalo tan hijo De la gran puta hacen Pero bueno No nos vamos a enojar Con los pajaritos Pobrecitos Voy mal Pero bueno Ya se echó esta madre Bueno Como pueden ver Tenemos un lago aquí Con una bomba Etc Etc Hace la función De poder rellenar ¿Vale? De poder rellenar Los Los remolques Entonces Está muy bien Esto es algo Muy interesante Que metió este mapa No necesitas Pues meter cosas extras Simplemente Acá tienes Y lo Lo grafican bien ¿Vale? Es un lago Con una bomba extractora Y Está muy genial Está muy genial Y en general Vamos a ir viendo Ciertas cosas De este mapa Que les va a gustar mucho ¿Vale? Tiene muchas cosas Muy realistas Y que está muy bien Yo ya estuve Dándole vuelta A todo el mapa Y vi cosas Que me encantaron La verdad Entonces Vamos a ir viendo Todas esas cosas A lo largo de los capítulos Esta Como les digo Va a ser Una granja O una hacienda Como le quieran llamar Donde Lo principal Va a ser La explotación De animal ¿Vale? Ya sea para carne Para leche Para lo que sea ¿Vale? Entonces Vamos a comenzar Por ahí Esto creo que es de Esto no es de leche ¿No? Iniciar llenado Si creo que por acá Va a salir la leche Ya les voy a decir Porque acá tiene la Tiene la mamada esta Para poderlo ver No sé para qué Me brinqué la cerca Rellenar silo Ah no Esto es de diésel Muy bien Perfecto Entendido Esto es de diésel ¿Vale? Está muy bien Pero yo hubiese puesto Algo más rudimentario Pero bueno El creador del mapa Decidió poner eso Está genial Voy a dar un pequeño tour Acá hay un Acá hay una cosa esta De abejas Que no sé cómo se llama ¿Vale? No sé cómo se llama Esa madre de las abejas Pero bueno Hay una cosa esa de abejas Acá pues Hay una siembra Que ya esto no es parte De nuestro campo Ya esto es parte Del vecino Por aquí nos vamos Damos la vuelta Y pues acá están Los cercados De nuestras vacas Y por aquí Tendría que estar La entrada Exactamente Acá está Aquí está la entrada Tiene su portón ¿Vale? Que hay que estar Abriendo y cerrando Claramente Para hacerlo más realista Por supuesto Y está muy bien Está muy bien Me gusta eso Hay que abrir Entrar Y pues cerrar ¿No? Pero bueno Como ahorita no hay animales Vamos a dejar abierto Para estar entrando y saliendo Sin estarnos complicando tanto Porque es un poco tonto ¿No? Estarnos complicando tanto Si no hay animales De momento Vamos a entrar Vamos a ver Si podemos llenar Directamente con esto Todo el bebedero Todo con un golpe Mi volante Está bastante duro Entonces Por eso me está costando Un poco Manejar acá Vale Algo le pasa Mi volante Y no quiere frenar bien Pero bueno Vamos a iniciar llenado Ahí vamos a llenar El bebedero Supongo que no se va A llenar todo Creo que no se llenan Los dos Al mismo tiempo Pero bueno Le cae bastante agua Su perra madre Casi toda la pipa Se la llevó Espero que no sea Solo este Que se hayan llenado Los dos Pues si no Que mamada Y creo que no Creo que solo se llenó uno Voy a tener que ir a traer otro ¿Está lleno o está vacío? No sé No te sé decir Vamos a ver Si podemos llenar No yo creo que si se llenó O bueno Posiblemente Aquel sea de comida De agua Y ese sea de comida Es lo más probable Pero bueno Vamos a continuar Allá se pone la La paja Para que los animales Se revuelquen ahí Y listo Vale Vamos a ver Porque Primero que nada Creo que lo bueno Sería comprar este camión Porque ya estamos Necesitando tolva Vale Entonces Vamos a ver Que podemos ponerle A esta cosa Porque no sé A su perra madre Se le puede quitar todo Ok Vi que se le pone algo Acá detrás Al darle a la siguiente opción Ah ok Es un Es para vaciar No le veo función En realidad No le veo función Práctica Marca de las ruedas Pues mira Unas un poco más Todo terreno Si nos vendrían bien Porque ya ven Que acá Pues no hay asfalto De nada Es pura mamada Pero bueno Vamos a ponerle Estas Simplemente son Un poco más Offroad Tal vez Esto la verdad Se lo voy a poner Porque se ve bonito Si lo hace más Más estilo brasileño Esta mamada No Que es esta mierda Pues esto no Pues esto tampoco La verdad El color Pues no me disgusta El color Pero si lo vamos a poner Tal vez un gris Más oscuro La tolva Es que en negro Se ve muy culera Tampoco Verga Que feo que se ve Este mamagüeo Vamos a ponerle Un gris También Entonces Hagámoslo de un solo color ¿No? Y esta mierda ¿Qué es? Ah ok Esa mamada ¿Por qué lo ponen De otro color? Que verga Ok Ahí estaríamos Esto no sé Que es Pero vamos a ponerlo Que se yo De otro color Ahí se va papu El color de los rines Pues mira Cromados Creo que se ven más bonitos Aunque se van a ensuciar más Y creo que ahí está ¿No? Vamos a comprar ¿Vale? 41 dólares Bueno 41 mil dólares Y vamos a ir a buscarlo Principalmente Porque está en la tienda Y no sé que tan lejos Este la tienda Eso si No lo averigüe ¿Vale? Está guardando automático De un momento Eso si no lo vi La tienda Está Su perra madre No la veo No está acá Ok No hay que hacer Una vuelta Medio extraña No veo Una ruta Por acá Ni por acá Vamos a salir A ver que rutas Hay Porque no se ven Rutas hacia la derecha Bueno el camioncito Está bastante interesante Espero que El brazo Del Mierda Espero que Puta madre Estaba feo Esa mamada Ahí está salida Estaba medio chueca Vean los camiones Estilo brasileño Muy genial Todo el mapa Está muy bien ambientado La verdad Bueno por acá Creo que nos podemos ir Pero aquí Aquí no se para donde Me estoy yendo Espérense porque Hasta que no me ubique En el mapa No voy a valer verga Es para la derecha Es para la derecha Todo para la derecha Vamos a irnos Vamos a irnos más o menos A ver Bueno ya ahí puedo ver Un poco Si por acá Hay ruta Hay ruta Parece que está Bien guiada La ruta Parece que no está Tan Tan extraño Todo Entonces creo que Vamos a llegar bien A la puta Está re feo El camino Mano Ay papá Ok Muy bien Allá veo Los El encierro Los animales Vamos a irnos por acá Muy bien Tengo que hacer Que mi volante Este más suave Porque está Durísimo A la barga Y esta madre Que fue que se mueve Este camión Parece que no tuviera Suspensión Esta mierda A la puta No era por aquí Espérense Este es el corral Vamos a dar la vuelta Muy bien Espero muchachos Que esta serie Les guste Que le den apoyo Porque la verdad No suelo hacer Muchas series Interesantes Yo creo que mis series Son bastante Monótonas Y aburridas Y lo que quiero Con esto De los mapas nuevos Es pues Meter algo Que les pueda parecer Interesante Entonces espero De verdad Que les parezca Innovador Bueno Interesante Que lo disfruten Por supuesto Y A ver Por donde es Mierda Me dejó la tolva En el lado contrario El hijo de la verga Bueno Si me meto por acá Daño mucho el terreno Pero no importa De todos modos Pues el trigo O lo que sea Que esté sacando De acá No lo necesitamos Bueno Nos dio bien El brazo La altura del brazo Pero parece que La capacidad De este camioncito No es tan grande Es una capacidad Bastante limitada Pero como les digo No lo vamos a necesitar Mucho en realidad Este camioncito Quizá Se quede sin uso Prácticamente ya ¿Vale? Porque No vamos a andar Jalando grano No vamos a cosechar Grano tampoco Lo único Que tal vez Pensé Que se cosecharía Quizá En esta serie Era maíz Pero el maíz No funciona igual Aquí que en la vida real En la vida real Se hace silo Del maíz Y ese silo Se le da a los animales Acá no funciona igual ¿Vale? No se utiliza para eso Entonces Se me hace un poco Innecesario Sembrar maíz O sembrar cualquier Otro tipo De 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 cosa Si no se va a utilizar ¿Vale? Entonces pues No le veo mucha función Muy bien Vamos a ver si tiene No tiene capucha Su puta madre Bueno Vamos a Ir a vaciar esto Aunque creo que no tenemos silo ¿Eh? Yo creo que no tenemos silo Y eso me preocupa Aunque hay un silo Uy Perdón Ya golpeé una carretita Hay un silo acá afuera No sé si es de nosotros Pero vamos a utilizar ese silo Porque yo creo que tiene que ser de nosotros Puta madre Era por el otro lado Que belleza Que animal que soy Bueno vamos a tirarnos Ah no puta madre Ahí cerca Ok Esto me gusta eh La verdad que ahí cerca Me gusta Porque lo hace muy realista Nada más que no sé Para qué cercarías un silo Pero bueno Vamos a ir a dar toda la vuelta Entonces Eh Perdón Pues si muchachos Eh Quiero hacer esta Esta serie con animales Y tal Para hacer algo distinto Ya había hecho una Hace poco Bueno hace poco no Hace bastante ¿Vale? Cuando tenía el canal activo Tenía una serie de animales Pero quiero hacer algo más realista Por eso busqué un mapa Que fuese un poco diferente Para Así tal vez Pues fuese más Más realista Que tuviese más Más estilo ¿Vale o no? No va a ser todavía Más 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 A ver una cosa Con la H Iniciamos Hay que cambiar Hay que cambiar el lado Para donde vacía ¿Vale? Porque si vacía hacia un lado Pues no vacía hacia la cosa esa Entonces por eso No me dejaba vaciar ¿Vale? Pero bueno Pueden ver que es un camioncito Con volteo y tal Está interesante Me parece una buena propuesta Para el estilo brasileño Entonces Pues creo que está bien ¿Vale? Vamos a continuar Vamos a ir a ver Cómo va la cosechadora La cosechadora Tenemos que pasarla de campo Les voy a mostrar esto Muchachos Porque está Está interesante Pero no lo vamos a usar No se emocionen Que lo vamos a usar Porque no Esta es la zona De los caballos ¿Vale? Acá metemos caballos Ellos corren Bla 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 Les damos de comer Y acá Hay un Como una pista ¿Vale? Para los caballos Para que salten Y que la verga A mí nunca me ha gustado Tener caballos En realidad Entonces No creo que la vayamos A utilizar Esa madre No le veo No le veo utilidad No la vamos a utilizar A mí se me hacen Los caballos En realidad Siempre se me han hecho Y no es algo nuevo Para mí El decir esto Pero se me hace Que los caballos Son la peor inversión Que puedes hacer En tu vida ¿Vale? Porque los caballos Únicamente Quitan dinero Y no dan dinero En cambio Las vacas O los novillos De engorde O esa madre Pues Hasta las cabras Ovejas Y toda esa verga Pues te dejan algo ¿No? Te dejan un Te devuelven algo ¿No? En cambio Pues No Los caballos No valen verga Si no tienes un criadero Donde vendas caballos Pero hoy en día Pues quién putas Compra un caballo También Nadie compra Un puto caballo Entonces pues No es factible ¿Vale? No es algo Que puedas decir Que vale la pena Tener un criadero De caballos Lo único De los caballos Es que te montas Y vas Y haces El estupio Encima de un caballo ¿No? Entonces No tienen gracia No sé Ahí me disculpan Los que les gustan Los caballos Pero a mí Me parecen Una pérdida De tiempo Y dinero Gigantesca Y no No los veo Como una opción Nunca tendría un caballo La verdad No le veo No le veo utilidad A un caballo Pero bueno Vamos a llenar esto De una vez ¿Vale? Como pueden ver Nada más nos acercamos Al lago Y él se llena Como si se conectara Una manguera de la bomba Y la bomba se activara Así sería En la vida real ¿Vale? Pero pues Acá se utiliza así ¿Vale? Sabemos que En el juego No se puede ser Siempre 100% realista Entonces a veces Cuesta un poco Pero bueno No tiene nada de malo La verdad Está bastante bien Tengo que hacer algo Con esos pájaros Porque Ah que la verga Con el escándalo Miren Una palmera Una palmera Muy brasileña Eso sí Peca tal vez Un poco este mapa Le veo muy poca Digamos que flora ¿Vale? Fauna no se puede Pero muy poca flora Muy pocas matas Muy pocos árboles Pues brasileños ¿No? De este lado del charco Deberían haber más palmeritas Más arbolitos Así Creo que los árboles Que se ven ahí Son Como más Eh Europeos ¿No? Y americanos Dirían los americanos ¡Eh che! No es el mismo fruto Espérense Che 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 Estaba en toque Papu ¿Qué putas hay sembrado acá? Es una excelente pregunta Voy a tener que ir por el camioncito Espérense Porque no tiene lo mismo sembrado Algo pasó ahí Me imagino que uno es colza Y el otro es trigo Porque se parecen bastante Entonces me imagino que tiene que venir por ahí la cosa Pero bueno Muchachos Una cosa importante ¿Vale? Y esto siempre lo dejo para después Para los que vean los videos Hasta el final Pues lo sepan Y los que no Pues salados ¿Vale? Ja ja Eh Dentro de poco se vienen las series nuevas ¿Vale? Del canal Una disculpa Ahí Lo siento Movi la cámara un toque Pero es que me tiró la notificación De que le caen 10% a la batería Ja ja Entonces ahí me disculpan Eh Dentro de poco van a venir las series nuevas De farming ¿Vale? Eh Esta es una Y creo que esta vez vamos a hacer nada más Esta Una serie de siembra Y una serie Posiblemente sea de De minería Por ahí Minería es lo que vamos a hacer Entonces Pónganse Pónganse vergas ¿Vale? Que no se les pase Eh Las series ¿Vale? Que no se les vaya el avión ¿Ok? Que no se les vaya Y Bueno Vamos a estar haciendo eso En los próximos días ¿Vale? Eh Tengo internet en mi teléfono Me funcionó para subir el video Entonces Lo voy a seguir utilizando ¿Vale? Vamos a Vamos a seguir con la Con la idea De utilizar el El internet del teléfono Nos está funcionando bien Entonces vamos a seguir Y pues En estos días Voy a estarles diciendo Eh Cuáles son los mapas Que vamos a utilizar Y los mods Y todo eso ¿Vale? Porque Bueno La El mapa para la serie De De siembra Bueno O de cosecha O como lo quieran ver Ya lo tengo también ¿Vale? Ya lo tengo Pero todavía no lo vamos a No lo vamos a Activar ¿Vale? Posiblemente Grabe algo Mañana sobre eso O mañana Directamente Grabe minería Deme en chance A ver ¿En qué me acomodo? ¿Vale? Porque tengo otro mapa Brasileño Muy muy excelente Muy genial La verdad Está excelente Y como les digo Quiero irme por el lado Del estilo brasileño Creo que es el estilo Que más se apega A la zona donde yo vivo Entonces Quiero irme por ese lado Quiero irme por ese lado Y creo que está genial Entonces Ya iremos viendo Cómo se desarrollan las series A lo largo de los días ¿Vale? Pero bueno Este otro campo Es más pequeño Este otro campo No lo vamos a arar De una vez Porque vamos a Aprovechar la paja La vamos a recoger ¿Vale? Tenemos Acá tenemos Bueno Por dicha Los pájaros Suenan más que todo Acá en esta zona Donde está el lago No suenan en todo lado Tenemos acá Como pueden ver Todas las máquinas Para chapear Y Y recoger ¿Vale? Todo el material Entonces Eso es bueno ¿Vale? Podemos hacer pacas Pero Yo creo que no vamos a hacer pacas Creo que es una pérdida de tiempo Hacer pacas A la hora de Trabajar con animales Tal vez hacemos de estas redondas Pero Igual Es una pérdida de tiempo Brutal ¿Vale? Entonces no creo que la hagamos Esto es para Para mezclar alimentos ¿Vale? Para hacer Purinas Que se les llama Son alimentos premezclados Pero esta máquina No va a servir de nada Esto tal vez no sirva Esta tal vez la usemos Pero tampoco creo ¿Vale? Lo que posiblemente Vamos a hacer Es conseguir un remolque Que pueda recoger El pasto Directo del suelo Y Simplemente vamos a cortar Enificar Que se llama Y después Nada más Ponerlo en filitas Y lo recogemos ¿Vale? Porque Creo que hacer pacas Es una mamada Y después la paca Simplemente llega La pones ahí Se desarma Entonces Es una mamada Estar haciendo pacas Yo creo que no va a hacer falta Entonces yo creo que Ninguna de estas máquinas Nos va a servir La mezcladora sí Porque creo que si Le vamos a dar mezcla A los animales Creo que es parte De mostrarles Cómo funciona todo Que tengamos que utilizar eso Aquella carreta Tenemos que venderla La cosechadora La vamos a vender En cuanto terminemos Aquel campo Y así sucesivamente ¿Vale? Pero bueno Creo que vamos a dejar El capítulo hasta acá Creo que una media horita Está bien ¿Vale? Para un capítulo piloto Está bastante bien Mañana voy a ver Si les grabo Ya minería ¿Vale? Voy a quedarme Preparando el mapa Y todo eso ¿Vale? Que hay muchos mods Que preparar Y tal Y estoy en eso ¿Vale? Estoy en eso Pero bueno Si les voy a mostrar Una cosa más ¿Vale? Si les voy a mostrar Una cosa más Que encontré acá Y es que estos mapas Ya suelen venir Con algunas cosas Interesantes Como por ejemplo Bueno ¿Esta madre qué es? No sé qué es esto Es Puta madre Es algo de tilapia Bueno De tilapia no De pescado Digamos Creo que se me pegó El juego No me debo ir hacia allá No me deja viajar rápido Es porque estoy En una máquina Creo Vamos a ver Si me deja viajar rápido Ahora sí No me deja visitar Los lugares No sé por qué Debería dejarme Bueno Whatever Esto básicamente Es una estación de cal Es un tajo Que se le llama ¿Vale? Un lugar de extracción De materiales ¿Vale? Es un lugar Donde se extrae El material Ah ok Ya sé por qué es Ya lo voy a mostrar Yo soy un imbécil Básicamente Esto es un lugar Donde se extrae cal ¿Vale? Aquí se viene a comprar cal Directamente Y pues está bastante bien Si se preguntan Si se puede comprar Y explotar Como en la minería No No se puede ¿Vale? Simplemente es Pues un lugar del mapa Donde extraen cal Y vos venís Y compras acá La tirás directo A tu remolque Y listo ¿Vale? Y luego está el otro Que les quiero mostrar Que esto Ni siquiera yo lo había visto Pero bueno Básicamente es un Es una pesquería ¿Vale? Es una pesquería Esta madre Y vamos a ver Que nos dice esto acá Comprar punto de reproducción Está interesante esto ¿Eh? Podríamos llevarlo Adelante Porque pues es una zona De pesca Básicamente Y pues parece Que podemos meter animales Acá Y estaría genial ¿Eh? Estaría muy muy loco Les voy a mostrar un poco El Acá se anduve Pero no vi que esto Fuese eso ¿Eh? Básicamente son unas mesitas Con una barbecue Y pues es un lago ¿Vale? Creo que acá se pueden Meter peces Y ponerles alimentos Supongo que entonces Acá se pueden comprar Pallets de De alimento Para Para peces Tendría que traerlo Como Como algo agregado O tal vez Hay que crearlo Ya les voy a ir Averiguando eso Muchachos Porque me pareció Muy loco ¿Eh? Abono Cal Semillas Trigo Avena Comida para cerdos No En realidad No ¿Eh? Me parece interesante No veo que se puedan Comprar ese tipo De animales A no ser que Compremos esto ¿Vale? Entonces Díganme en los comentarios Si quieren que compremos esto ¿Eh? Vamos a comprar esto Seguramente Pero díganme en los comentarios Si les parece interesante Estaría interesante Tener una pesquería ¿No? Estaría interesante Y ya vamos a ver Cómo funciona Porque eso es lo principal Ver cómo funciona Quiero ver cómo funcionan Todas las cosas En este mapa Porque me parece Muy genial Y creo que tiene cosas Muy muy buenas Entonces nada mi gente Muchísimas gracias Por ver El grab Ya me trabé Muchísimas gracias Por ver el capítulo de hoy Si le pueden dar like Suscribirse Se los agradecería Un montón La verdad Extrañaba mucho Hacer videos Y bueno Que he dicho Que ya pude volver Espero que estén viendo Este video mañana mismo ¿Vale? Hoy es lunes para mí Espero que estén No mentira No es lunes Es martes Es martes Espero que estén viendo Este video El mismo miércoles ¿Vale? Entonces bueno Ya veremos ¿Vale? Ya veremos Estoy con el internet De mi teléfono Todavía batallo un poco Ya en los próximos días Me van a poner el internet En la casa Ya cuando tengan el internet En la casa Todo va a ser muy diferente ¿Vale? Voy a hacer videos Más largos Voy a grabar directos Voy a hacer todo lo que me dé la gana ¿Vale? Y les voy a poder dar muchísimo contenido Pero bueno mi gente Nos vemos mañana En un video nuevo Adiós ¡Suscríbete al canal!